¡Hola! ¡Felices fiestas! Les deseo café solé y tango bar. Bienvenidos a probar comida mexicana y todo tipo de bebidas. ¡Feliz Navidad! En este diciembre los esperamos en la ladería de Hollywood. Tenemos una gran variedad de helados y de comidas rápidas. ¡Bienvenidos! Y que pasen una Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! En esta Navidad, ¡Excelerón te espera! ¡Feliz Navidad! ¡Les deseamos! ¡Escena Rock! ¡Hola! El Café Juan Raíces nos espera en estas fiestas para disfrutar de las deliciosas bebidas. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Café Juan Raíces nos espera en estas fiestas para disfrutar de las deliciosas bebidas. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.